Las actividades y tradiciones que se desarrollaban en este 1 de noviembre dejaron de ser justamente que la población pueda disfrutarlas directamente como en años anteriores. Pero vea por favor lo que acontece en Villanueva en estos momentos, porque en las afueras del cementerio de Villanueva se está realizando el desfile denominado o el convite de los fierros. Pese a las restricciones, los organizadores lo llevaron a cabo este 1 de noviembre. Nuestra compañera Mariana Martínez nos tiene detalles al respecto, porque ya muchas personas han salido de sus hogares para poder observarlo de cerca. Adelante. ...de Villanueva, donde se está manifestando aquí un desfile llamado Los Fierros en este sector de Villanueva. Pues esto realmente se llama Los Fierros, es una tradición ancestral en esta parte de Villanueva, donde se acostumbran a adornar las tumbas de los seres que ya partieron y se amanece en el cementerio, el cual pasa iluminado toda la noche. Podemos observar aquí que es un desfile donde ellos mismos fabrican sus trajes y su endumestría también. Esto lo hacen, es un desfile denominado de Los Fierros o Enmascarados, que surge como una burla a los españoles y, por otro lado, como una manera de alejar o espantar a los malos espíritus en el Día de Todos los Santos. Luego de esta tradición, es una tradición muy popular en este sector de Villanueva, porque ponen de manifiesto a muchos aspectos de la vida diaria de la sociedad, tanto a nivel nacional y, por supuesto, extranjero. Este desfile normalmente dio inicio en horas de la mañana frente al edificio municipal y los participantes utilizan o imitan a varios personajes. Ellos elaboran sus trajes e indumentrera igual a la que utilizan o usan los personajes, como por ejemplo, tinajeras, latina polaca, vendedores del mercado, el baile de flores, etc. Es como una burla y el recorrido es acompañado, tal y como usted puede escuchar, por variedad de música. Variedad de música que amenizan a los enmascarados en este aspecto. Ahí ustedes pueden observar que tienen diversos disfraces y que se están pasando muy alegres. Eso es lo que se puede vivir en este sector de Villanueva. Es importante mencionar que, según la institución de la municipalidad, hicieron un acuerdo con el comité de este desfile que no se llevaría a cabo debido a las medidas de bioseguridad por la pandemia. Sin embargo, ellos decidieron hacerlo para poder celebrar el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos. Es una tradición que para ellos no podía dejar pasar desapercibida y es por ello que se está realizando esto. Podemos observar también que varios vecinos han salido a las calles para poder presenciar este desfile. Algunos sí utilizan la mascarilla y otros no. ¿Podría comentarnos desde hace cuánto se hace esto? ¿Es una tradición? Es una tradición de años, es una tradición villanobana que en realidad viene a alegrar a muchos villanobanos. Es algo que, a pesar de lo que estamos viviendo, ¿verdad?, por la pandemia, el alcalde lo quiso suspender, pero esto ya lo lleva la gente en la sangre. Es una tradición bonita, lamentablemente. Tenemos que tener precauciones y nada más les deseo felices fiestas y cuídense. Gracias. Ahí está, ya escuchó usted. Es una tradición de Villanueva, donde muchas personas participan, tanto las personas de acá como también los vieros. Con este reporte, regreso a Estudio Central. Gracias, Mariana, por la información. Definitivamente, los vecinos de Villanueva están saliendo poco a poco de sus hogares. Se están aglomerando. Esto es lo único lamentable porque no se están respetando las diferentes medidas de bioseguridad. Recuerde que las autoridades habían confirmado que no se llevaría a cabo este convite de fieros por medida de prevención ante la pandemia. Sin embargo, ellos no hicieron caso y en estos momentos lo están desarrollando. Pero es lamentable no solo lo que se desarrolla en el convite, sino también porque muchas personas no están utilizando la mascarilla y quienes la están utilizando no la están utilizando correctamente. En esas imágenes veíamos cómo tenían la mascarilla en la barbilla con la nariz y la boca descubierta y en otro caso también veíamos cómo solamente se cubrían la boca dejándose la nariz libre. Bueno, si vamos a utilizar mascarillas, utilizámoslas correctamente, por favor. Por ejemplo, es responsabilidad de todos el cuidarnos. Aunque así usted ya esté vacunado, esto no lo inmuniza totalmente. Usted se puede contagiar si no es prudente con este tipo de casos. Este es el escenario afuera del cementerio de Villanueva. Villanueva, por favor, tome las diferentes medidas de prevención en cuenta y si puede, mejor quedarse en casa. Se lo recomendamos.